En los últimos meses, la Gerencia de Desarrollo Social del municipio de Trujillo, clausuró 18 comedores populares de la provincia por no respetar las normas establecidas por el referido ente Edil. Así lo dio a conocer la subgerente de programas alimentarios, María Elena Neira Rodríguez. Bueno, mayormente es el que no cocinen las raciones asignadas. Por ejemplo, tenemos comedores que funcionan con 50, 70 y 100, pero en reiteradas oportunidades nos informan de que cocinan 30, 20 o 25. Sin embargo, estamos en seguimiento a que los productos que la municipalidad entregue lleguen al verdadero beneficiario. En ese sentido y para evitar que más locales incumplan estas disposiciones, se han intensificado los trabajos de fiscalización en los 136 comedores populares que existen en las zonas más pobres de los 11 distritos de nuestra provincia. Nosotros tenemos como objetivo y de programa tenemos la fiscalización, el monitoreo y la evaluación de los programas. De tal manera que en la recopilación de la información de supervisiones, ya sean programadas, inopinadas y de oficio, nosotros estamos a la vanguardia de recopilar esta información para ver que realmente las señoras trabajen como lo dicen los entes rectores. Elena Jaico, presidenta del Club de Madres Juntas Venceremos del sector Fraternidad en el Distrito de La Esperanza, destacó el apoyo recibido por la gestión del alcalde César Acuña Peralta a los sectores más necesitados de Trujillo. Para nosotros es bastante la ayuda porque acá hay mamás que trabajan, se van a lavar ropa, se van por ahí a trabajar, entonces dejan a sus niños, ellos vienen y llevan su menú y como usted verá es un sector pobre que todavía estamos en la necesidad de contar con un comedor y agradecemos al menos al ingeniero César. En este local esperanzino se venden a diario 70 raciones de comida a precios módicos. Similar situación se percibe en los demás comedores populares de Trujillo. Gracias por ver el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.